¡Suscríbete al canal! ¡Que sí, hombre, que sí! Igual nos parten la putísima cara, ¿eh? Aumentar el índice de crítico, incrementar las probabilidades del personaje de conseguir un impacto crítico y infligir más deño a atacar. A medida que suba de nivel, necesitará un índice de crítico mayor para conseguir un aumento del 1%. ¡Ustias! Va escalando los índices, entonces, ¿no? El nivel del personaje, claro. Para que no sea tan fácil. Ruta de los colmillos. Aquí tendría que haber un punto de pesca. Aquí tendría que haber un punto de pesca. Porque lo digo yo y punto. Estandarte es Lyselots. Una tribu que nunca he visto antes. Debe estar reuniéndose aquí por algo. Bien, les debo una. Creo que voy a echarle la poción a... Tío, ¿cómo puedo ordenar todo esto ahora? Vale. A este. Oye, ¿por qué no hay puntos de pesca aquí? Debería haber puntos de pesca. Pedernales. Para encender las antorchas aquellas, ¿eh? Mira, portal. Vale. Esto hay que bajarlo con una palanca, seguramente. ¿Qué nivel tendrán los bichos, loco? Me van a reventar la cara, ¿verdad? Aquí tampoco puedo ir. Por ahí no hay nada. Me lo podré pasar el legendario, tío. Es que, claro, no sé qué nivel tendrán. Igual tienen el level 10, ¿eh? ¡Alto ahí! Sin pelo. La puerta de la arena te cierra el paso. Pero puedo abrirla. ¿Por qué harías eso? Por nuestra cabecilla. Ha perdido el rumbo. Es poderoso, pero ahora trabaja para la dama oscura. Una mujer extraña. No confío en ningún sin pelo, pero todavía confío menos en ella. Me da miedo. Cuando todas las tribus estén unidas, ella nos usará para sus propios fines. Adelante. Derrotad los portaestandartes tribales de estas montañas y apagadlas sus hogueras. Las tribus no sé qué. Si lo hacemos, ¿cómo sabemos que cumplirás tu palabra? ¿Tenéis elección? ¿Saco de piel? Adelante. No perdáis más el tiempo. Gracias, colega. Muy detallito por tu parte. Derrotar el portaestandarte, garra escarcha. Colmillo oscuro. Colmillo oscuro era un personaje del WoW. ¿Puedo hablarle desde abajo? No. Vale, hay dos caminos. Izquierda y derecha. Voy primero por la izquierda. Ah, porque no hay combates, ¿no? Esta es una zona neutral. ¡Hostias! ¡Hostias! Está petado esto, ¿eh? Bueno, vamos a pelear. Bombardero y murciélago. Level 9. Bueno, son mi nivel realmente, ¿eh? Me gusta la ráfaga de ella. El escudo es muy OP. Gracias. Vale, podemos utilizar algo. Es que pierdo turno. Vale, va. Y tu... Golpe. Creo que hay que matar a este primero, ¿eh? 65, güey. ¡Oh! Se ha quedado tocadísimo, tío. Podría haberlo guanchoteado casi, ¿eh? Ignición. 13 por cada pulso. Pero bueno. 50% de posibilidades de dodgear. ¿Cuánto dura eso, coño? Ah, vale. Vale. No ha sido muy difícil, ¿eh? Toma, level up. Dos puntos de ventaja. Toque sanador, heroísmo y ruptura. A ver, ¿qué son esas habilidades? Habilidades de combate, ¿no? Heroísmo. Otro un escudo de daño a todos los aliados que absorben 92 por cada... Por cada uno. Inflige 40 daños. Si el objetivo está desgarrado o envenenado, también añade un sangrado que inflige 140. ¡Lol! Senua alía 71 y 48. Salud adicional durante cuando se acumula tres veces. ¡Guau! El toque sanador es muy bueno, ¿eh? Santuario de la energía. Ganas 10 de sobrecarga cada turno. Ve. No es gran cosa eso, ¿no? ¡Coño! No, no, Leo. ¡Pam, pam! Rebanador. Este heroísmo, ¿no? A todos los aliados. Vale, vamos a hacerlo. Este, ¿cuál es? Al toque sanador, este es el que cura, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¡Ha ganado daño! Meta. Joder, con el joystick, tío. Podría ataque en 10 y celeridad también. ¡Gat crit! Oye, pues es fácil. Esta mazmorra, ¿eh? Creo que me la voy a poder pasar directamente en legendario, ¿eh? Sin mucha complicación. Por aquí no hay nada. ¿Qué pasa, crack? Vale, le he dado a uno solo, creo. Ah, no, le he dado a los dos. Habilidades. ¿Puedo utilizar una habilidad? No me gustan las habilidades de área de ella, ¿eh? Pero puedo usar esto. Aguijón. Ah, la ruptura. Es verdad. Ah, pero se te ha desgarrado envenenado. No tengo nada de eso. ¿Puedo guanchotear a este, no? Creo que puedo llegar a guanchotearle. Bueno, si no, le mato con el otro. No sé si le matará al sangrado, así que prefiero matarle yo. ¿Pero por qué vas a por él todo el rato? ¿Estaba provocado? No me di cuenta si estaba provocado, ¿eh? Tengo unas ganas... Ah, espera de un momento, que tenemos ventajas. Tengo unas ganas de llegar al nivel 10 para desbloquear la siguiente habilidad de mazmorra. Vale, me quedan... Puedo meter 5 puntos de algo, ¿no? Por ejemplo, esto, celeridad. O dos de estas, por ejemplo. Evasión, defensa física, puede estar muy bien. Niño recibió un 10%, el vigor. Vale, voy a darle esto. Este puede darle 4 puntos. Impactos críticos, un 5 con algo. Mira, este que se cura al final del combate. ¿Y tú? Que tienes 4 puntos. Aumentar la defensa física y mágica en 4,6. Matriz defensiva, otorga 5. Vigor, probabilidad de crítico. Niña naturaleza que tenemos. Se sana durante... Al recibir un impacto crítico. Mira, está guapo. Todo lo que sea curación y sustain. Me gusta. Ay, no leí el libro, coño. Astillas de hueso. Mensajes tribales, 1 de 5. El nuevo poder del cabecilla. La mano que escribió esta nota debía de estar temblando. Lo que vi durante la celebración de la última victoria del cabecilla en la arena fue aterrador. Su fuerza crecía mientras los demás morían a su alrededor. Sus rivales eran despedazados con brutalidad. Y hasta los más fuertes de la tribu volvieron la cabeza ante aquella visión. Tanto poder. ¿De dónde? ¿Esto qué es? Mesa de hechicero. Ah, puedo encantar. Es verdad. Tizón. Tiene un 10% de probabilidad al atacar de infligir 20 años mágicos de perforación adicional con cada impacto. Toda la defensa en 12. ¿Y qué más puedo encantar? Solo eso. Tizón. Tengo de todo, ¿eh? Buah, puedo ponerlo. Seleccionar, ¿qué? ¿Cómo que seleccionar? Ah, vale. En la hoja de botín. Bueno, no esperes un momento. ¿Le va a quitar el rebuscador de oro? 10% de probabilidad de infligir 20 más de daño. Está guapo eso, ¿eh? Éxito. Vale. ¿Qué es el 6 ese? Ah, si lo hago... LOL, pero si ya lo tiene puesto. Vale, los puños también. Le quitaré el de rebuscador de oro. Sí, creo que le he quitado... Ah, no, mira, rebuscador de oro. Creo que tiene rebuscador de oro y tizón. Vale, puedo poner fortalezas, ¿no? ¿Qué me pides? Uno del cristal. Vale, me pido un lingote. Lingote de hierro en la costa. Tendría que craftearme lingotes de esos, ¿eh? Pero bueno, puedo poner al menos uno. Yo que sé a... A Garrison. No, que este es verde. No vale la pena. Va, ninguno caen por culo. O sea, ahora todas mis armas tienen tizón, ¿no? Tizón, tizón, tizón y rebuscador. Vale. Pues esto está muy cheto, ¿eh? Espera, vamos a leer el texto que me dejé. Pues está muy cheto eso de hacer más daño. Con cada personaje, además. Mensajes tribales. Dos de cinco. Esto parece un mensaje enviado entre tribus Lyselots. Dile a tu tribu que tenga más cuidado con los prisioneros. El viaje al norte es largo. Y si alguno está lisiado, habrá que matarlo para que el grupo siga adelante. Eso significa entregar menos. Que tu tribu libere su agresividad en la arena. Para eso está. O la idea te asusta. O sea, nos morra pinta que va a ser grande, ¿no? Voy a intentar no dejarme muchas cosas. La evasión... Espérate. Llamarada. Y tú, Guajijón. Bueno, pues ese ráfaga y matamos al musión alguna vez. La ráfaga no la puede fallar, ¿no? Casi el guanchotea. Creo que le ha hecho el tifón, ¿eh? Creo que le ha pegado el tifón. Porque vi un menos 20. ¡Eh, chiquitín! Casi lo tenía. Bueno, ahora lo tengo. Piedra de topógrafo agrietado. ¿Para qué valía esto, tío? Retales, piezas... ¿Para qué era eso, gente? ¡Ay, lo tenía aquí! Una piedrecita agrietada. Capaz de registrar datos. Encontrar uno de los post-robesos intelectuales por los bandidos. Has recuperado todo lo que necesitas de ella. Precuro que necesitas... Ah, vale, es verdad que la podías vender. Vale, puedo ir por arriba. Aquí tenemos un montón de cosas. Al feñique, dice. Menos 20. Voy a aguantar, ¿no? Vaya aguantar me ha mandado. Tengo mucho sustain. O sea... Creo que va a ser muy difícil perder esta rune, ¿eh? Por cierto, en el anterior tenía un mazo. Un templo. Ah, el mazo... Vale, vale. El tesoro es un loot. Sin más. El mazo es una estación de crafteo. Sea de encantamiento o lo que sea. Y lo otro, el beneficio que cogimos también. Aquí tenemos misión o algo así. O evento. Texto. Loot. Rastreadurro. Este es fuerte, ¿eh? Creo que el nivel 2 de la ráfaga, como lo... O sea, es distinto. Igual tengo que desbloquearlo, ¿no? Marcado y desgarro. Vale. Te vas a morir. Antes de que hagas nada, vas a morir. Oh, se queda... Vale, está mal. Lo que no sé por qué el sangrado le aplica doble, tío. No sé por qué el sangrado le aplica doble. No lo entiendo. 3 de 5. Esto parece un mensaje enviado entre Tibus Lyselots. El que decías, el aldeano del oeste, nos llegó con una pierna rota. Hay fiebre. Si se quedó así durante su captura o después, no lo sabemos. Rechazó el tratamiento del chamán. Temeroso de la corrupción mágica. El muriota no durará una semana más. Vale. Tenemos portalitos para viajar aquí. ¿Me das algún tesoro en el anterior? ¿What? Aquí me sigue saliendo la exclamación. Pero es que yo no veo que me falte nada. Yo lo he cogido todo ya. Y en el anterior pone que me falta un tesoro. Por recoger. ¿Eso es verdad? ¿O es que se buguea? No voy a rayarme. Voy a seguir para adelante. Vale. El cabecilla ha vuelto a marcharse para visitar a su benefactora del norte. Pasará media luna antes de que vuelva. Si ha habido alguna oportunidad de liberar a nuestro pueblo, es esta. Su tiranía será nuestra destrucción. Él estará sujeto a sus planes. Pero nosotros no tenemos que estarlo. Otro pedernal. Vámonos. Ok. El último. El cabecilla de luna sangre está llamando a más tribus a la ruta de los colmillos. Obliga a sus guerreros más poderosos a doblar la rodilla en la arena de batalla. Pero en lugar de purgarlos con honor, les pide un pacto de sangre. Por su lealtad. ¿Por qué nos reúne para tales rituales? Está consumido por una locura impaciente. Su deshonor y su blasfemia nos dejan ciegos. Pero nadie se atreve a plantearle esa traición abiertamente. Tomo de conocimiento calibreto. Parece que esta antorcha podría encenderse con algo. Un momento. Me han dado esto. Un tomo de conocimiento diseñado específicamente para liberar el potencial de calibreto. Otro con un solo punto de ventaja calibreto. Pues qué grande, ¿no? ¿Por qué le aplica doble el sangrado? No lo entiendo, tío. Es un bug. Es que parece un bug, te lo juro, ¿eh? ¡Ueh! ¡200! ¡Hola! Vale, ráfaga. Escuditos a todos. Voy a hacer llamarada. Y tú vas a hacer ola de rabia. Me antoja por él. Me antoja por él. ¡200! Le ha quitado una. Eh... Cúrate. Esta debería matarla, ¿no? Vale. Buah, se curó un montón. Perfecto. Aquí debería ganar bastante experiencia, ¿no? Bueno, 100. Cuesta subir de nivel aquí, ¿eh? Hay que grindear un montón. Déjame en paz, coño. Qué pesada, chica, pero... Menos 20. Qué bueno lo de menos 20, ¿eh? El tifón ese. Hierbas del valle, frasco de fuerza, piezas corrientes, ok. Cositas, ¿no? Has encontrado el mapa de la mazmorra. Vámonos. Vale, no es tan grande, ¿eh? Espérate, ¿estos son antorchas? Eh, ¿what? Túnel de la mina. Parece que estos túneles se han hundido a drede. ¿Y cómo los abro? El túnel ese de la mina es algo especial. ¿Puedo romperlo o algo? Igual con el puñetazo este. O quizá con la carga, no sé. No tengo ni idea, ¿eh? Ah, mira, mira. Puedo tirarme la comida. ¿Cuánto dura la comida, por cierto? Que la tengo aquí desde hace un montón de tiempo. Mira esto. Eh, aporto una sensación de descanso cada turno durante algunas batallas. O sea, puedo hacer así, por ejemplo, y hacer... ¡Pum! ¡Uuuh, papi! Esto es para craftear, pero no me interesa nada, ¿no? Todo lo que tengo es basurilla. Bueno, esto es bueno, ¿eh? Parece. Poder atacar anillo. Pero me faltan lingotes. ¡Eh! Puedo hacer lingotes. ¿Puedo hacer varios a la vez? ¿Lana refinada cuántas tengo? ¿Lana refinada cuántas tengo? Vale, cuero. Voy a hacer un par de cueros también. Lingotes. Con los lingotes puedo encantarme las armaduras que conseguí antes, ¿eh? O sea, con la... con la estación de encantamiento de antes. Estaría bien poder craftear varios a la vez, ¿sabes? Yo qué sé si está bien, ¿no? Estaría guay, tío. Poder craftear varios a la vez. 3 de 4. Cuentos los viajeros rotan los colmillos. Finalmente, el desperdicio de energía y recursos resultó excesivo para los Lyselot y se negoció una paz raquítica. Las tribus llevarían a sus guerreras más feroces a una arena de nueva creación y lucharían por el dominio mediante combates brutales. El vencedor se llevaría la mayor parte del botín. Más y más tribus empezaron a participar en la promesa de gran poder y riquezas. Como beneficio inesperado, la estructura y la organización que empezaron a arraigar permitieron a los contrabandistas hacer tratos y pagar cuotas para atravesar ilesos la ruta de los colmillos. ¿Aquí qué hay? Aquí tenemos una estrellita. Y no sé qué más. Úsalo. Maná, hierbas, setas... ¡Anillos de escudo! ¡Hostias! Pedazo de anillo, hermano. ¿A quién se lo puedo dar? 16 de ataque, eh. A uno que le quite poco. Mira, a este que tiene poco daño. Se lo va a dar a él. Así aumentó el daño de forma equitativa, ¿no? Bueno, no, pero a él no vale la pena, yo creo. A calibretos no vale la pena porque... Es el que menos ataques hace. Este, Garrison, es mucho mejor. Espérate, ¿y esto? Defensas. Garrison lo va a aprovechar mucho mejor que calibretos. Vale, ráfaga. Escuditos. El escudo de la ráfaga es muy pobre, ¿no? Setenta y pico, apenas. Vale, ráfaga. O sea... Esto. La llamarada me encanta. Defendido con el escudo. Defendido con el escudo. Defendido con el escudo. Voy muy fuerte, tío. ¿Seguro que lo puse en legendario? Coño. Purificar. Purificar. Para quitar el sangrado y el veneno, ¿sabes? Vale, perfecto. Tu, 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 tu. ¿Cómo es posible? El heroísmo... Espérate un momento. Heroísmo da más escudo que la propia ráfaga. Lo que la ráfaga da 10% de daño, pero... ¡Hola! Porque es súper tarde el ataque, ¿eh? ¿Qué hacía rájar? Ah, vale. Hay que ir a por uno, ¿eh? Escudos de daño. Aguijón. El bruto de guerra es el peor de todos. Hay que ir a por él a muerte. Dios. ¡Oh! ¡Joder! ¿Cuánto daño? ¡Dios! Este tío es muy bestia, ¿no? Vale, pues vamos a ir a por él a muerte. Con ráfaga. A por esto. Está bufadísimo en daño el tío, ¿eh? Ya está. Vale, no menos. Tengo algo que sea rápido. No me doy ruptura. Es que ruptura no me vale, ¿eh? Puedo meter aguijón. Aguijón al otro y luego toque vampírico, ¿eh? Vale. Vale, por desandarte hay que matarlo rápido porque no para de buffar. Es prioridad ese tío, ¿eh? Vale, hay dos tíos sangrando. Si me llega turno otra vez y que se le quite el sangrado... Puedo curarme con Garrison. Se le ha quitado. Vale, da igual. Joder, esta batalla ha sido jodidilla, ¿eh? Trescientos de experiencia. Dios santo. Ah, vale. Este era uno de los que había que hacer, ¿no? Vale, ya está. Este era uno de los que había que limpiar. Últimamente ha habido un gran aumento de la actividad en la ruta. Casi todos los mercaderes empezaron a abandonar la ruta, excepto los más valientes o desesperados. Los rumores sugerían que grandes cargamentos de mercancías no identificadas pasaban bajo el manto de la noche. Y aunque muchos Lyselos entraban en la arena, cada vez se veían salir a menos. Tal vez lo más alarmante eran las historias que hablaban de un aura extraña o una cortina que colgaba sobre la arena como una nube oscura. Que animaban a hombres y bestias a poner tierra por medio. Como resultado, la comunicación con la costa del asedio y Ciudad de Juáce se ha cortado casi por completo. Porque hay un tesoro, creo, ¿no? O la información, no sé qué. ¿Algo más por aquí? No. Obviamente donde había un posible beneficio había un conflicto. En vez de prestar atención a los contrabandistas ambulantes, las tribus de Lyselos dirigieron su agresividad unos contra otros, luchando por ser los dueños de la ruta. La paz siempre fue precaria como poco. Los mercaderes colocaban pruebas de traiciones en los campamentos Lyselos para iniciar conflictos, calculando sus viajes de forma conveniente para pasar sin molestias. Las historias de luchas intestinas... ¿Intestinas? Entre los Lyselos le granjearon a la zona su nombre actual, la ruta a los colmillos. Eh, lo tengo todo saqueado. ¿Ves? Es que en las otras habitaciones salen exclamaciones o tesoros que me he dejado y la verdad que no sé dónde están, tío. Ah, eso ya lo leí, ¿no? Ay, pero mira, me he quedado otro tesoro aquí. Toma. Ah, pues la gaya. Toma dura rota. ¡Pum! Bombazo. Dios, lo que pega ella, tío. Ah, bueno, ha sido crítico con T-Zone. Creo que no le mato, ¿no? No. Vale, ¿puedes curarle? Vale. Vale. Voy a subir a nivel 10 aquí en esta mazmorra. Hay un mensaje escrito con meticulosidad en tinta roja. Cabecilla, no olvides el precio de mis conocimientos. Tu poder puede aumentar y disminuir con mi humor. Procura hacerme feliz con tu trabajo. Lo dejaré ahí. Un símbolo adornado que decora el final de la nota desaparece de forma abrupta. ¿Qué, coño? ¿Qué, coño? Ah, lol. Maná, astillas, retales, piezas. Espadoja, setas. Joder, cuántas cosas. Me acabo de hinchar. Dale. Tus subordinados han sido muy descuidados durante la última entrega. Lucharon entre sí y dañaron a los prisioneros. Te di mis conocimientos con una sola condición. Que los usaras para subyugar y controlar a vuestras tribus inútiles. Para que cumplieran mi voluntad. Que olviden esto el tiempo suficiente para luchar entre sí. Da una mala imagen de ti. No te dejo mis artefactos a la ligera. Quizás necesites que te recuerde su poder y su importancia. Tal vez debería hacerles una visita a tus perros en persona. El símbolo de adornado que decora en desaparecer. No se ha unido el otro. No se ha unido el otro. Porque tendré que hacer otro combate más. Dios santo, pero que hostia le mete, ¿no? Tío, a la larga las comidas curan huevo, ¿eh? Son muy buenas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Tiene otro tío encima? Vale, escuditos. Puñetazo a los riñones. Mi ráfaga de batalla está lista. Uh, 170 más sangrado. Creo que no se muere con el sangrado este, ¿eh? Voy a matar. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, es el sangrado de su turno. Y luego al usar la habilidad y que le llegue otra vez su turno. Vale. Creo que es por eso, ¿eh? Ufa, nada de level 10. Astillas. Voy a matar a todos los bichos. Son largas las mazmorras, ¿eh? Son bastante largas. Bueno, se hacen largas. Y eso que en esta voy sobrado. La anterior me costó mucho más, pero en esta voy sobrado. Creo que voy muy... por encima de nivel de nivel de nivel de nivel de lo que debería, vamos. Este está muerto ya. Bala de llamas, disparo de cañón, lanza roca, piel de piedra, salto de estrellos. 4 de ventaja. Ha desbloqueado la ventaja, probabilidad de crítico aumentada, rango 2. Ventaja PA, aumento, ventaja rajar. Acabo de desbloquear mil cosas. Mira, piel de piedra. Se vuelve inmune al daño de mazmorra y aumenta la defensa al entrar en combate mientras dura. Lanza una bomba luminosa que siga a las criaturas alcanzadas. Los enemigos afectados entran en combate aturdidos. Lanza un permitir que inflige daño a los enemigos y les aplique un perjuicio de ignición para la siguiente batalla. Joder. ¿Y qué más tengo? A ver, tengo ventajas. Celería aumentada, rango 2. Poder de ataque, rango 2. Armadura aumentada. Vale, esto es con todos los personajes. Joder, hay tantas cosas, tío. Vale. Voy a guardar puntos entonces. Quiero probar alguna habilidad de esas. Menos 20 PV del T-Sound. Quita un montón la llamarada, eh. Pero que flipas. Voy muy sobrado, ¿no? Vale, ya está. Explorado. Pues podría ir a lo del encantamiento. ¿Sabes? Pero no te voy a engañar, me da pereza. Parece que se vuelve inmune. Quiero tirar esto, quiero probar esto, eh. Lo de la bomba esa. Eh, hay un camino por arriba. Ah, vale. Hay más caminos para allá. Ah, llegaré por otro lado, ¿no? ¿Es normal ir tan fuerte? Es que voy muy fuerte. Bueno, puede ser que me he entrenado bien, ¿no? ¡Pum! Me he entrenado perfecto. ¡Pum! Creo que les he dado, ¿no? Ah, pero solo uno entra quemándose, nada más. Los otros no. Ah, que tengo otro poder de esto. Golpea todos los enemigos. Implina 29 de cada enemigo y los aturde durante un bre... ¡Hostias! Esto es ráfaga de nivel 2. Voy a probarlo, eh. ¡Qué guapo! ¡Hostia, qué guapo! Mata a este, anda. Ese morirá quemado, ¿no? ¿Y cómo son las ráfagas de los demás? Balas de llamas. Inflige daño mágico a todos los enemigos y les causa ignición. ¡Qué guapo! Y esto lo puedo combinar con la otra habilidad de Garrison. La de que se está ensangrando... O, perdón, quemando. Aumenta la probabilidad crítica de todos los aliados un 60% durante las siguientes dos acciones. Garrison volverá a actuar inmediatamente después de usar Asalto Implacable. ¡Lol! Eso está muy cheto, eh. Voy muy mamado, tío. Voy muy mamado, eh. Aquí no puedo entrar aún. Quiero probar el de este. No sé para qué es la antorcha. No sé si hace algo. Ten cuidado. No estás en la oscura. Hay intrusos en la isla. Un guerrero, una niña y un golem de guerra. Será un obstáculo, aunque sea de forma inconsciente. Si se acercan al paso, mátalos de cualquier modo que sea necesario. Cualquiera. Si los veo al norte de tu bárbaro... ¿Cómo? Si los veo al norte de tu bárbaro montón de madera, te arrancaré el del mundo de los vivos y dejaré que te retuerzas en el purgatorio con las almas perdidas. ¿Por eso estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Sí. Voy a critiquín. Voy a critiquín. ¿Qué poco me importa ya que te caigan a Garrison? Se cura un montón. Mira. Se va a curar como 80 al acabar el combate. Bueno, 60. De locos. A ver qué... Quiero probar contra ti, a ver. ¿Esto qué hace? Aturdido, ¿no? Aturdido. Es como el golpe del suelo de la otra. ¡Uf! ¡Qué fuerte voy, tío! Porque había algo, ¿eh? Ah, otro libro. Cabecilla, que quede claro. Te recalera más específicamente para que me sirvieras. He oído rumores de que podrías estar usándola para servirte a ti mismo. La manada de animales deshebrados que lideras son mis soldados, no tuyos. No debes devorarlos en rituales oscuros por mucho que os aporte a ti y a tus habilidades. Sus vidas no significan nada para mí, con una excepción. Un Lysalot muerto es un Lysalot inútil. Manténlos con vida hasta que yo decida al contrario. Encuentra combustible para tu poder en otra parte, o te encontrarás impotente en mis manos. Seguro que ahora lo entiendes. Aquí hay algo, ¿eh? Tomo de conocimiento superior. ¿Pero para qué se enciende la antorcha? Un libro que contiene un poder gigantesco. Otro con un solo punto de ventaja a todos los héroes. Espérate, ¿hay más caminos? ¿Me he dejado algo? Uh, ¿esto lo leí? Sí. ¿Vale de algo encender las antorchas? Ajá, lo que me estaba dejando ahí, ¿eh? Pedernal. Por favor, ¿quieres dejar de moverte? Tío, el joystick me está volviendo loco, ¿eh? Frasco de rejuvenecimiento. ¿Qué es eso, chicos? Ah, vale. Te cura y luego te va curando con el tiempo. Está guay. Bueno, quiero probar esto, lo de que te vuelve... Ay, por favor, tío. ¿Cómo tengo el joystick? Mineral de hierro, pedernales, vale. Te doy la bienvenida a la casa mágica de Mibu, donde el viajero afortunado puede conocer su destino. Mibu elegirá una carta al azar de su bolsa misteriosa y te dará su bendición. ¿Quieres jugar? Cuéntame más, ¿eh? Cojo una carta al azar de mi bolsa. Te digo cuál es y tú decides si te la quedas o quieres otra. Pero ten cuidado, pues algunas cartas otorgan te calos maravillosos, mientras que otras son esto, digamos que menos mágicas. ¿Ves como el tarot? ¿Como el tarot? Oh, no, 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 no. Las cartas del tarot no se basan en nada. Mis cartas se basan en la magia. Es muy distinto. Vale. Y ahora cogemos una carta de la bolsa misteriosa. Vamos allá. Te he tocado la carta del milagro. Oh, cielos. Pronto te pasarán algunas cosas malas y no puedes hacer nada para evitarlo. ¿Te satisface tu carta? Si no, podemos coger otra, pero el destino solo puede evitarse una pocas veces. Me la voy a quedar. Oh, maravilloso, maravilloso. Recuerda, las cartas nunca mienten. A pesar de todo el daño recibido, un 25%. Ha dicho que me pasa algo malo, pero luego algo bueno. ¿Será que después de recibir el 25% de daño me pasa algo mejor? Porque directamente me ha dicho que es una carta mala y me la he quedado pensando en eso. Que igual aguantas tres turnos, tres combates, y luego viene algo mejor. O igual no. Igual soy imbécil. Ahí, mira, hemos salido a la mina. ¿Por qué hay algo? A ver. Nosotros... Se anulan. Mira, este con este se anulan. No. Y... ... ... Matriz defensiva Si estás marcado, defiéndote 67, tío Matale, por favor Un combate menos Eh, pesca No se puede usar cuando hay enemigos cerca Vale ¿Esto qué es? Un ominoso altar se alza ante ti Una inscripción dice La vasija de guerra recuerda la gloria de la batalla Hay una vasija vacía en la base del altar ¿Qué haces? Cogerla Vasija de guerra Allá en las profundidades de la ruta de los colmillos Esta vasija contiene las almas de enemigos derrotados Está sedienta de poder Vale, por aquí hay fin del camino Toma No le he dado a ninguno No le he dado a ninguno, tío Que estimado Buah, si le matas Bien Así con ella puedo atacar aquí Facilito Me ha dado Espérate ¿Qué cojones me ha dado? Me ha dado un colgante épico Hostias Vale, pues se lo voy a dar a calibreto Sí, se lo voy a dar a calibreto Le merece más la pena a él ¿Cuál es el que es rápido? No Este, ¿no? Mitad de vida, loco AC Ah, ¿le di a este con la habilidad? Otro punto de pesca ¿Qué hay aquí? Nada Joder, tío ¿Pero dónde están? ¿Dónde están los enemigos? Que no los veo No puedo pelear Eh, no No puedo coger esto ¿Dónde coño están, tío? Enemigos cerca Que no hay enemigos Que ya me los ventilé a todos Creo Vale, ¿yo vine por ahí? Ah, mira Porte estandarte Esto es lo que hay que quitar, ¿no? A estos tíos Hay que matar al porte estandarte Rápido Rajar que hacía Bueno, un enemigo cercano Pero Toma No Bueno Al del medio Y antes de morir Les aumenta Hijo de puta, ¿eh? Pero te pases ¿Qué es lo que tienen? Reduce el poder de ataque Un 20% Ah, desmoralizar Ah, pierden ataque Cuando mueres por estandarte Ah, se me ha quitado ya el debuff Se me ha quitado el debuff Y no gané nada Que simplemente Era una carta mala Sin más Qué putada Listo Pues ya lo apague todo Ahora qué Mesas tribales Dile a tu tribu Que tenga más cuidado Con los prisioneros El viaje al norte Es largo Y si alguno está lisiado Habrá que matarlo Para que el grupo Siga adelante Eso significa Entregar menos Que tu tribu Libere su agresividad En la arena Para eso está O la idea te asusta Eso ya lo leí, ¿no? Eso ya lo leímos Ahí hay otro Lo que vi durante la celebración De la última victoria El cabecilla en la arena Fue aterrador Su fuerza crecía Mientras los demás No morían a su alrededor Sus rivales eran despedazados Esto ya lo leí también Ya estuve aquí Ok Mira, hay dos zonas más De pesca incluso ¿Debería explorarlo? No, no Debería volver ya Puedo hacer esto Y sin más Volvemos ya Donde Donde el tipo Ya está ¿Por qué no pican? Igual me falta nivel, ¿no? Para estos bancos de peces Yo que sé Voy a volver a la Al principio, ¿vale? No voy a hacer las dos zonas Que quedan, tío Porque si no se Se va a hacer muy largo esto Muy, muy, muy largo Vámonos de aquí La vasija de guerra esa No tengo ni idea Para qué es Y las zonas que quedan Es de texto O sea, dos textos Dos enemigos Y un banco de peces O sea Si no se va a hacer muy largo Llevamos una hora ya ¿Sabes? Vamos al principio Creo que voy a entrar Con Con acelerar Bueno, si puedo Entro con lo de acelerar Listo, crack Ambas puertas de estandartes Bien hecho Habéis cumplido vuestra palabra Yo haré lo mismo La puerta se abrirá ¿Cuál puerta? ¿La hay? Sí Grande, loco Me gusta la gente Que cumple su palabra Cristal profundo Espadoja Más barriles aquí Piezas Oro Aquí es donde estaba el tipo Y escucho como Almas, ¿no? Moviéndose Ah, el cristal este Vale Aquí viene vos, ¿no? Ay Quería cargar No merecí una muerte rápida Y tampoco lo merecéis vosotros Forasteros ¿Creéis que podéis interferir En los asuntos de los Lyselots? ¿Quiénes? Joder, es que se pasa solo, ¿eh? Yo no soy La dama oscura Sonreirá cuando le lleve Vuestras cabezas ¡Matadlos! ¡Matadlos! Está tocho este Cabecilla Lyselot Vale, Ráfaga no puedo Bueno, poder puedo, pero Espérate, quiero esto Vale, para descubrir a los otros, ¿sabes? Tú lo mismo, con llamarada Y tú con esto Me tuve que haber puesto la comida Noqueadísimo Vale No Ah, que voy invocando bichos Este que es el de quemar Debemos concentrarnos en cabecilla Dice Que guapo Y también aplica tizón Vale, ¿cuál es el que? ¿Es la Ráfaga? ¿No hay alguno que si están quemados Le hago más daño? Desgarrado o veneno Sangrando Desgarrado o venenado No Ah, pues no Ah, el tío no parará de invocar bichos, ¿no? Puede ser un combate complicado Con el sangrado Con el sangrado se lo explico Mira lo que le quito con el sangrado ¡Hostias! ¡Qué hijo de puta! ¿Y qué ha ganado? Aumenta la seriedad un 50% ¡Lol! Ahora de qué coño hago ahora, tío Vale, le he puesto escudo a mis compañeros Va a ser puño sísmico Puño de Gaia Voy a seguir metiendo sangrados, ¿eh? El sangrado es la hostia ¿Te ha pegado? ¿Será el cabecilla con eso? Vale, el puño de Gaia es muy bueno, tío Voy a pegar con el golpe compírico A ver qué tal Voy a quitar eso, tío Lo del miedo Joder, la maldición otra vez Toma 200 Espabilado Ay, podía haber hecho lo otro La llamarada La ráfaga Está muerto Tres de vida tiene Haz los honores ¡Boom! Ha sido difícil, ¿eh? Realmente Está guapo este combate Ha estado muy guapo Poderío del cabecilla Y astilla de hueso resonante Nunca había visto usar magia a un Lyseloth No digamos ya magia oscura No creo que un Lyseloth siguiera el camino del maná por sí mismo Le habrán enseñado U obligado Mencionó a la dama oscura ¿Qué será la dama oscura? ¿Será ella quien le dio sus poderes? Es probable Y apuesto que también es ella quien envió a los bandidos en busca de esa espada Tenemos que encontrar a Mónica y Nolan Pero esto tiene mala pinta Seguramente por eso nos derribaron Por eso ya saben que somos forasteros La dama oscura no quiere que nadie interfiera Debemos encontrar a los demás Luego podremos trazar un plan El plan debería ser Irnos lo más rápido posible Acabemos con el cañón para llegar a Ciudad de Esguace Más morra completada Al hijo de tesor legendario Me han dado un logro Trial by combat El cuerpo de Lyseloth que te ayudó está quieto Sin vida Sus ojos vacíos están clavados en la nada A ver el arma que me ha dado Podería el cabecilla Golpe de mando La magnífica hoja del cabecilla Lyseloth Inspira a sus aliados de su portador Inspira a los aliados de su portador Cada ataque aumenta el poder de ataque de un aliado en 106 durante un turno ¡Joder! Coño Una tira del casco de hueso del cabecilla Lyseloth Sigue albergando un poder oscuro A ver Minerales, hierbas, cristal, polvo, frasco Brazales, anillo Vale Una mierda Cuanteletes con una protección defensiva integrada Arma de guardián Tiene un 10% de probabilidades al atacar de crear un escudo de daño con cada impacto que previene 40 de daño No es malo, eh Buena defensa Y el anillo 16 de ataque Vale, se lo voy a poner a él Joder, con el joystick Joder, con el joystick Ay, Diosito de mi vida Vale, espérate que hay más salidas aquí, más cosas Hay una salida ahí Porque no hay nada Porque hay algo Cofrecito Ay, Dios Así es, de hueso Cadena Vale Cuentos del viajero Ruta de los colmillos Situada en una ruta estratégica que conecta a los yuncales y Bahía del traidor El área conocida actualmente como la ruta de los colmillos se desarrolla recientemente El camino era una ruta comercial con mucho tráfico Usada habitualmente por contrabandistas Al principio, las tribus de la Isla de la zona se limitaban a emboscar a los viajeros en el camino Su estrategia resultó muy lucrativa Y no tardaron en establecer pequeños campamentos que se hicieron más y más permanentes Según se debilitaba la resistencia a sus actividades Toma de conocimiento menor Se lo he dado a él sin querer O se lo podía haber dado a otro Dios, con qué facilidad me he hecho esta mazmorra en legendario, ¿no? Pensé que me iba a costar más, pero no Sí Cada punta de voluntad otorga 10 de maná Vámonos Pues ya estaría, ¿no? Ya me terminé esta zona Ahora salimos por arriba, ¿verdad? Costa del asedio Ah, mira, podemos coger el cañón Por aquí Pero vamos, yo lo dejo aquí, chicos Espero que os haya gustado el episodio Que ha estado muy guapo Y después seguimos con lo del cañón y demás Nos vemos Chao ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.